El ego es un concepto central en la filosofía oriental y en la psicología occidental y su comprensión puede desempeñar un papel crucial en el crecimiento personal y espiritual. El ego se define generalmente como la identidad y el sentido de sí mismo de una persona. Es la parte de nosotros que nos hace sentir separados de los demás y del mundo que nos rodea. El ego puede ser tanto un aliado como un obstáculo en la vida de una persona. Una de las creencias comunes es que sólo puede existir si nos tomamos a nosotros mismos y a todo de manera excesivamente en serio. Cuando nos aferramos a una visión rígida de quiénes somos y nos tomamos a nosotros mismos muy en serio, el ego se fortalece. La seriedad crea un terreno fértil para el ego, que se nutre de la rigidez y la identificación con la imagen que tenemos con nosotros mismos. El camino para debilitar y finalmente disolver el ego es abrazar la espiritualidad festiva y la risa. Cuando comenzamos a tomar la vida con ligereza y humor, el ego comienza a perder su poder. El ego necesita ser tomado en serio para existir, por lo que la risa y la actitud festiva pueden ser antídotos efectivos para su control. En lugar de perseguir la perfección, que es una expectativa irreal y una carga para el ego, podemos aprender a abrazar la imperfección. La perfección se considera una forma de muerte, ya que no permite el crecimiento ni la evolución. La imperfección, por otro lado, es una parte natural de la vida y nos brinda la oportunidad de aprender y desarrollarnos. La auténtica espiritualidad se caracteriza por la celebración y la alegría. La existencia en sí misma es un continuo estado de celebración. Desde los árboles y pájaros hasta las estrellas, la luna y el sol, la vida es una festividad eterna. Sin embargo, el ser humano a menudo se toma a sí mismo y al mundo en serio, creando así una brecha entre su identidad y la existencia. La espiritualidad auténtica implica volver a conectarse con la celebración constante de la vida. Una forma poderosa de disolver el ego es a través de la risa. La risa puede hacer que te olvides de tu ser especial y de tus preocupaciones. La risa te devuelve un estado de inocencia y te ayuda a liberarte de la seriedad que el ego busca imponer. La inteligencia es esencial para la evolución y el crecimiento. La inteligencia implica ser abierto, ver sin prejuicios y escuchar sin prejuicios. La mente, en cambio, puede volverse una barrera cuando está llena de prejuicios, creencias y conclusiones. La meditación es una herramienta efectiva para liberar la inteligencia. Te permite explorar tu interioridad y ver más allá de la mente, lo que puede conducir a un mayor entendimiento y a una mayor apertura. La mente puede ser utilizada como una herramienta, pero no debe convertirse en el centro de tu identidad. La inteligencia fluye con la vida y es un puente hacia una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo. En el mundo de la conciencia, como un río que fluye sin fin, nos encontramos con un enigma profundo. Perder el ego es descubrir el verdadero ser, un viaje que Buda llamaba no ser. Se convierte en un nuevo juego, sin sombras de antaño, sin rastro de piezas de puzzle antiguas. Aquí es donde el ego se desvanece y emerge la serenidad. Dejar atrás el pasado, renacer en el presente y finalmente alcanzar la madurez. Vivir en el ahora plenamente despierto, admirando la belleza y esplendor que la existencia ofrece. La humanidad ha impregnado la existencia con significado durante siglos. Una especie de muleta para mantenernos en pie. Cuán falsa sea la excusa, no importa. Incluso una excusa ficticia es suficiente para sustentar nuestra vida. Sin embargo, a medida que la madurez se apodera de nosotros, la necesidad de significado disminuye. Cuando finalmente alcanzamos la plenitud, vivimos por la simple razón de vivir, sin buscar un propósito adicional. La existencia no es un medio para algo, sino una maravillosa expresión en sí misma. Es la carencia de un propósito lo que la hace tan exquisita, tan profundamente hermosa. No está llena de utilidad, sino de poesía. ¿Qué significado tiene un poema? ¿Qué propósito tiene una rosa o una noche estrellada? ¿Y qué decir del amor? No hay necesidad del significado en esas maravillas. Son bellezas por derecho propio. Los antiguos dioses y sus significados se desmoronan, y nos enfrentamos a un caos de significado colapsado que ha sido sostenido durante milenios. Se percibe una gran ausencia de significado en todas partes, y los pensadores modernos, desde Martin Heidegger hasta Jean-Paul Sartre, se enfrentan a la misma pregunta. ¿Por qué vivir si no hay significado? La respuesta, sin embargo, no es el suicidio o la invención de nuevos dioses. En lugar de ello, se nos presenta una oportunidad única. Vivir sin necesidad del significado. Vivir con plenitud y alegría. Buda, un profeta adelantado a su tiempo, compartió esta sabiduría, aunque a menudo mal interpretado. Su mensaje resuena hoy. La vida, según Buda, no carece de significado. Simplemente trasciende cualquier necesidad de significado. Liberemos de la obsesión por el significado, y abracemos la existencia tal como es, sin adornos innecesarios, disfrutándola plenamente. Gracias.